Pero no mierda Esta canción estará grabada en esta próxima producción que esperamos está lista para el 9 de diciembre Este es un decisivo que no nos va a saber 9 meses, 10, 11 pero esperamos que lo estemos pariendo para el 9 de diciembre y esta canción hace parte de ese trabajo musical Dice que me perdonen los dos El trabajo se va a llamar o se llama ya Anavela en tribo Entonces que me perdonen los dos dos porque para el tribo soy yo En tibidas, Pablo No, sí Mamita, ¿por qué no me ventan ya que me estoy poniendo colorada acá que me va a estar conmigo Dice que me dices ¡Fuera! 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 Con el que debo amanecer, con el que puedo temer, eterno y pasión de humildad. El que de luz se dejó llegar, donde quise yo, por senteros sin espinas. El que de luz se dejó llegar, donde quise yo, por senteros sin espinas. El que de luz se dejó llegar, donde quise yo, por senteros sin espinas. El que de luz se dejó llegar, donde quise yo, por sentarte al ser, por ser la fruta de humildad. Porque en su juego me da, la sed de tranquilidad, que me interrumpe la calma. Mi luz me da un lugar, me hace perder la ansiedad, y me cura la seriedad. Sigo queriendo a los dos sabiendo que la roda lo mismo no se entiendo Y que no les puedo dar lo que me quisiera dar porque con parte en mi tiempo Que me perdonen los dos, que ahora sigo queriendo que me perdonen los dos Y aún me estoy pidiendo que me perdonen los dos, que ahora sigo queriendo que me perdonen los dos Ni siquiera estar a su lado, yo no puedo negar, no puedo contestar, de los dos en la temporada Y aún me estoy pidiendo que me perdonen los dos, que ahora sigo queriendo que me perdonen los dos Si no tiene una ternura, el otro tiene locura, no lo pasé por el viento Mi suelo está cómodo y calma, el otro es súper engrapa, me necesito por dentro Los dos hacen mi contraste, mi vida de una y a tres, para sentirme completa Y aún me estoy pidiendo que me perdonen los dos, que ahora sigo queriendo que me perdonen los dos Si quiero estar en su lado Yo no puedo llegar, no puedo dejar de estar De los dos, de los dos, en la timorela